La priista Dulce María Sauri, presidente de la Cámara de Diputados, asegura que cualquier orden de captura en contra de cabeza de vaca puede estar bien fundamentada porque el ministro Luis González Alcántara Carrancá dejó en claro que se mantiene el fuero del gobernador. Y por lo mismo, si es que hay esta orden de captura, debe de estar perfectamente fundamentada porque ahí se da una confrontación entre poderes. La Suprema Corte conserva el fuero y la Fiscalía General de la República ordena esta captura en una confrontación entre poderes.